Hola, no, es un video de grabar, hola, aquí andamos por las canchas del espino, así se llama aquí, canchas del espino, ahí estamos amigos, Llegando a la colonia Onofre I, en la Onofre I, ahí estamos amigos, soy William Millan, saludandoles, Ah, paseando abajo, a pastorear la parte, si, llevemonos una ya, a matar una, ajá, que chido, ahí estamos, Conofre Durán, a matar una ternerita. Ve que chiding los paisajes, Andamos caminando Este lugar es cerca donde yo vivo Miren, no conocía Que pecado Que hay lugares bonitos Que no conocer es un pecado Ahí está, Doña Rebeca Ahí está el ganado, Doña Rebeca Voy adelante, voy a ganar Ajá Zapatos altos Miren la vaca Lola Miren que bonito Miren que bonito Pesquite un da Miren que bonito Miren que bonito Campanitas Estas plantas son buenas para... Se hace sopa de esto Para que duro más Jajaja Miren aguacate, como esta es el palo de aguacate Sisters Pesquite de botellista ¿Cuáles son los pasques? Pesquite de botellista ¿Cuáles son los pasques? Pues enseñale a la gente Se le quita la cáscara, se le quita la cáscara y se mete en agua, y se mete en agua con un poquito de fin, y le sale la semilla que está morrido. Para que se aguade. Eso sirve para cuando uno se baña, sacarse, de verdad. Ya esta la clave. Estos están verdes todavía, son unos pastes, parecen pepinos grandes pero no, están secos. Estos hay que sembrarlos o nacen solos? Solo nacen. Aquella verde es la mata mía. Es pura mata de whisky. Parece a la mata de quesinos casi. Si es cierto, pura mata de whisky. Es una flor amarilla. Que grandote. Es bastante. Este si esta grandote. Esta grandote. este si es justo. Estas viéramos a la calle. Vamos a esperar Chuzón aquí. el bus el bus el bus su hermana Rebeca me carga aguantando hambre pero tiene que llegar a poner los frijoles va a haber el bus tiene que llegar a poner los frijoles todavía muy bien vamos a subirnos al bus el respiro beso i las 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 eso ¿Por qué? ¿Por qué? Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos un baron Tiene 35 años Él está bueno el baile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Bueno señores Así vamos a finalizar este video de paseo Llegamos a la casa, salud 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 No se les olvide suscribirse a mi canal en Youtube Soy William Milla Pórtese bien Salud 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 Salud